Polvo y miseria, aquí estamos. Hoy hay un tema importante, no para todos, pero para una gran mayoría sí, por una costumbre o tradición religiosa aprendida, desde luego, en la religión, en la que nacieron muchos, básicamente el catolicismo, ¿verdad? Ahí se les enseña desde niños, se les inculca a persinarse. Vamos a hablar hoy de qué significa esto de persinarse, vamos a ver si tiene sustento bíblico o no, y para esto Yeshua ha convocado a Luis. ¿Cómo estás Luis? Luis, pues aquí un poco fresco, bajo la lluvia, pero contento, gracias a Jesús. Y aquí está Roch nuevamente, gracias a Jesús. Sí, pues gracias a Yeshua aquí una vez más, y con este estudio bíblico, bueno, que vamos a desplazar, y pues contenta porque estuvimos en la congre leyendo la palabra de Yeshua, y pues también agradecidos por la lluvia, y aunque nos mojamos, pero estamos gozosos en Yeshua. Así es, y antes que nada vamos a prender un cigarrito, para que también quede claro para los escuchas, que aquí no somos santurrones ni fariseos, y fumamos delante de Dios, porque, pues todas las cosas que no proceden de fe, son pecado, y nosotros, pues aún esto lo hacemos con fe, para escándalo de muchos. Así es de que con el permiso. Sí, y los invitamos a la Jebruta, ¿de verdad es grave pecado fumar tabaco? El gravísimo pecado para muchos cristianos. Bueno, ¿qué es esto? Fercinarse, santiguarse, ¿tiene sustrato bíblico, sustento bíblico? No, no lo hay. Bueno, pero ¿qué más? Es una tradición católica que incluso tiene su origen en una mentira que inventó un sacerdote. Todo empieza porque él estaba perdiendo seguidores en la parroquia en donde estaba. Entonces empezó a dar esta nueva doctrina de que moviendo las manos, haciendo la señal de la cruz, podía uno encomendarse a la buena suerte, a que le fuera mejor. Pero es muy curiosa esta historia, porque esta historia dice que después de que él mismo la inventó para tratar de volver a jalar a gente a que le tratara de ir bien si hacían estos ademanes, pues un día se encontró en un problema y él mismo cayó en esa misma trampa, se estaba persinando. Así es, con esto buscan protección, ¿no?, cobertura. Así es, y también aparentemente que les vaya bien. En el judaísmo hay una práctica que de alguna manera se puede analogar a esta, que es poner las llamadas mesusot, que son cajitas de madera dentro de las cuales hay algunas partes del texto, sobre todo de Deuteronomio. Y los judíos, pues basados mucho en la salida de Egipto, pues tienen estas cajitas de madera en las jambas de las puertas y ellos, yo en otro tiempo, se acostumbran a besar esta cajita, tanto al entrar a las casas como al salir de ellas. Esto para mí es superstición completamente. Sí, incluso la forma en la que la empezó este sacerdote a propagar fue de la misma manera. Incluso esta narración que habla de este acontecimiento, pues él mismo reconoció que lo mismo que estaba enseñando, pues fue víctima de esa mentira. Ok, Rosh, tu experiencia con esto, porque seguramente tú no aprendiste esto gracias a Jesús. Pues gracias a Jesús no, y bueno, tampoco lo había, no lo viví, ni tampoco lo había visto muy, muy seguido, pero ahorita me ha pasado que estando en el trabajo, ahí donde la gente, las compañeras o compañeras dicen, ah, ya te persinaste cuando ven que no he hecho un corte al principio de la mañana, y me dicen, ¿yo te persinaste? Yo le digo, no, pues yo no me persino, porque pues la bendición viene de Yeshua. Pero ellos sí están acostumbrados a que, no, se persinan cuando van a hacer el primer corte, entonces si ven a una compañera que no ha hecho nada, le pasan un cliente para que le haga el corte y para que se puedan persinar. Pero también he visto que todo comerciante, toda aquella persona que vende algo, la primer venta que hace, pues se persina, y piensa que con eso, pues ya, ya este, le va a ir bien en todo el día. Así es, de hecho, cuando no han vendido dicen, no me he persinado. Así es, incluso otra cosa que podemos ver de esta tradición. Miseria. Así es, es que, irónicamente, es hacer una cruz invertida. En el satanismo es muy común que los objetos religiosos los ponen de cabeza. Entonces, cuando el primer palo de esta cruz va desde la frente hasta el pecho, y luego en el mismo pecho termina la parte de esa cruz que forman, pues es una cruz invertida. Algunos otros han querido, a raíz de que esto fue descubierto, cambiarlo a poner el mismo palo de la frente al pecho, pero los otros ponerlos en las dos mejillas. Sin embargo, pues, como se ha ido distorsionando, según cada quien lo entiende, a veces le ponen hasta tres palitos, dos en la mejilla, dos en el pecho, dos en el estómago, y pues eso ya está como que formando la cruz masona de Aleister Crowley y compañía. Así es, Aleister Crowley. Entonces, padre del satanismo, ¿no? Así es. Bueno, pues, definitivamente esta práctica no solamente no es bíblica, sino que ofende a Dios. Esto, pues sé que muchos se van a escandalizar, pero es que Dios no quiere estas cosas, ni espera estas cosas, como tampoco espera diezmos y ofrendas, sino obediencia, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Aquí lo que, como se mencionaba al principio, esto es echar mano de una superstición. Como tal, no es que Dios traiga la bendición por medio de ese acto. Al contrario, si su palabra no lo sustenta, entonces tiene sus orígenes en algo que Él no respalda. Entonces pagan. Sí, totalmente. Roche, ¿quieres invitar un llamamiento a los que viven persinándose y creyendo que con esto son obedientes a Dios y agradables a Dios? Sí, pues hacemos ese llamado para aquellas personas que hacen esta práctica. No pienses que por hacer esto ya vas a ser justo bueno y santo, porque aparte creen que si uno le ayuda a su compañero a que se persigne, pues ya es bendecido. No, sino más bien creen en Yeshua, acércate a Él, porque por medio de Él viene la bendición solamente de Él. Y pues que te invito a que te acerques a Yeshua, quien es el que da la bendición y pues que te dé bendición, pero también del alma. Sí, sobre todo. Entonces un llamamiento para aquellos que, pues cuando pasan por una iglesia o un pequeño altar callejero, los vemos todos los días, ¿no? Luego, luego, se persinan y siguen su camino. Así es, sin embargo, a los dos, tres pasos agreden a su prójimo. Entonces, pues hacemos un llamado. Hay tres conclusiones que podemos dar. La primera, esta insignia no es bíblica, tiene sus orígenes en lo pagano, en la superstición. La segunda es que en la señal, hacer una señal de la cruz, pues realmente en la Biblia podemos ver más bien que esa fue el arma con la que utilizaron para matar al Salvador. Y era un arma estrella para los romanos, exclusiva para criminales y para que sufrieran los que estaban condenando. Sin embargo, la tercera es que cuando la Biblia habla de la cruz, no es que haya que tomarlo literal, sino es una referencia al sacrificio expiatorio del Señor Jesús, en el cual solamente representa su muerte por nosotros, que hay que poner nuestra fe en Él porque resucitó, y el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de la cruz. Pero nuevamente repetimos, no es la cruz física, no es el símbolo, sino es una referencia a que ya hubo un sacrificio únicamente aceptado por Dios, y que recurriendo a la persona y no a la figura, es con la que podemos ser salvos y ayudados. Así es. Entonces, no solamente no beneficia nada persinance, sino que nos aleja más y más de Dios. Esto es increíble. Sí, irónicamente así es, porque el hecho de que tenga que hacerse incluso delante de imágenes, ídolos que son detestables delante de Él, pues ya en ese momento es como que una participación más de las obras de las tinieblas. Así es. Bueno, pues creo que con esto es suficiente. ¿Alguien quiere añadir algo más? Bueno, pues ya lo oíste, ya lo oímos, dejemos de persinarnos, desantiguarnos y empezar a obedecer, porque no por persinarte vas a experimentar el poder de Dios, ni por besar una mesuzá. Así es que, pues ya lo dijeron los hermanos, ve con Yeshua y Él te va a liberar de estas costumbres y tradiciones aprendidas en la casa natal, que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Ni con el escapulario, ni nada de esas cosas que tienen que ver con estos simbolismos. Simplemente Dios es espíritu y Él espera que por medio de la oración nos acerquemos a Él sin tantos ademanes. Al contrario, cuando se abordaban temas similares, no con persinarse, pero con la limosna, la ofrenda, el ayuno, siempre decía el Señor que, pues si no se hacía para Él o se hacía para quedar bien con los demás o por tradición, pues para el Señor no era agradable. Bueno, pues si quieres conocer qué agrada a Dios, a Yeshua, y qué no agrada, es muy fácil, ve a la Biblia, Él te va a revelar lo que le agrada y lo que no le agrada. Polvo y Miseria. Punto com. Polvo y Miseria. Punto com. Hasta la próxima. ¡Gracias!